Hola, pues mirad, en este paso el objetivo ahora es agrupar las piezas. Primero voy a enseñaros lo que, de dónde partimos, vale, o del resultado esperado del paso anterior. Fijaos que he creado las geometrías puras, como os decía, de todos y todos los elementos que considero que son importantes, en este caso lo que es la base del robot, el frontal, también he creado el power bank para que haga algo de contrapeso, suele ser conveniente, vale, los pies, lo que son las piernas, en este caso los tobillos y los dos remaches que hacen de tope, vale, porque aquí vamos a tener un eje, aquí vamos a tener otro eje, aquí vamos a tener otro eje y demás, vale. Bien, ¿cuál es el objetivo de este vídeo? Es agrupar las piezas, ¿por qué? Porque fijaos que cuando yo le doy al play en la simulación, estas piezas van a caer, vale, caen porque son piezas que son dinámicas, es decir, que se ven afectadas por la gravedad y son respondables, entonces interactúan unas con otras y por tanto pues fijaos como pues una entra dentro la otra, los remaches están por ahí dando vueltas en el tobillo, vale, los remaches están dando vueltas por el suelo y demás, vale, entonces el objetivo ahora es agrupar, para agrupar tenemos que seleccionar las piezas que queremos agrupar como por ejemplo en este caso esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, estas tres piezas, vale, utilizando el control, vale, podemos seleccionar esas tres piezas y nos vamos a la pieza pues por ejemplo a la top y le damos al botón derecho, edit, group, group selected shapes, vale, entonces esto nos crea, fijaos que nos crea una única pieza con el nombre de la última que habíamos seleccionado, vale, de forma que fijaos a cambio del icono porque es un grupo, ¿cuál es la diferencia? la diferencia ahora es que esta pieza cuando cae no se desmonta, fijaos como esto no ha sido lo mismo para las otras piezas que teníamos en el otro lado, vale, fijaos que podemos hacer lo mismo por ejemplo para lo que es la base, el power bank y el frontal y vamos a decirle, pues por ejemplo desde esta, edit, group, group selected shapes y vamos a decir que esto es, vamos a llamarle ahora ya a toda esta pieza, vamos a llamarle robot, vale, y como veis ahora la pieza, esta pieza forma un único sólido, vale, con lo que ahora ya no se separa igual que esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues el objetivo es hacer lo mismo, en este caso ahora ya sólo os queda hacer lo mismo con la otra pierna. Muchas gracias.